Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Antes que nada, un saludo a todos. Tuvimos que hacer esta noticia por los comentarios sobre el género de los hijos de Gupse Ozai y Bararduk. Incluso si piensas que son niños y defiendes esto, la verdad es, esta hermosa pareja tiene una dulce hija. Su nombre es Hanasía. La siguiente parte de la noticia habla sobre el proceso de embarazo y parto de Gupse Ozai. Diviértete viendo. La famosa actriz Gupse Ozai dejó su huella en la agenda de la revista con una feliz noticia. Ozai, uno de los nombres destacados de la última época, vive la felicidad de ser madre. Por fin ha llegado la esperada noticia sexual de Gupse Ozai durante su embarazo. El género de los bebés de la famosa pareja Gupse Ozai y Bararduk se supo con el comunicado de prensa, tendrán una hija. La pareja, que llama la atención con sus armoniosas imágenes tanto tras bambalinas como sobre el escenario, es seguida con gran interés por sus fans. Además de su carrera como actor, Gupse Ozai también es conocido por su identidad de guionista y director. Ozai, que se ha hecho un nombre con los proyectos que ha llevado a cabo con éxito, parece decidido a continuar su carrera sin descanso tras recibir la feliz noticia. Gupse Ozai, quien pasó su embarazo en silencio y se mantuvo alejada de los medios, hizo felices a sus fans al compartir con el público por primera vez el sexo de sus bebés. La pareja anunció la noticia de que su bebé será una niña con una sincera publicación en sus cuentas de redes sociales. Mientras miles de likes y comentarios llegaban a la publicación, se pudo observar que la famosa pareja se desbordaba de mensajes de felicitación por este feliz momento. La pareja de Gupse Ozai y Bararduk está abriendo las puertas de una nueva vida con su género de niña. La emoción que compartieron con sus círculos cercanos ahora será compartida por sus fanáticos. Deseamos a la pareja Gupse Ozai y Bararduk una vida feliz con sus bebés. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.